Hola, hola, hola. Hola, hola. Y de hecho, hemos querido reflejarlo en un proyecto que se titulaba La Última de Música, la hora de 1856, más de 150 años de historia. Hemos querido sacar el proyecto en portada con la misma disposición prácticamente casi de músicos, con una diferencia de más de un siglo, en la Plaza de Toros. Y bueno, un poco ahí con la foto de, supongo que sea Santa Cecilia la que tiene, la foto antigua. Y hemos querido sacar un poquito la reseña de lo más importante, de los momentos más importantes que ha tenido la banda. Es un proyecto que se hizo parecido a lo que se editó por el archivo en las coronas de la laguna, la misma estructura. Un poquito los documentos que hay en el archivo. Ahí tenemos en el año 1856, con 16 músicos, esa primera banda que ya existía. Por lo tanto, si en el 56 ya existían esos instrumentos, evidentemente anteriormente ya había una banda y ya había unos ensayos y ya había una capacidad musical a nivel municipal. Después habla de finales del siglo XIX, los toros y las profesiones, principalmente la banda acompañada a estos actos a la corporación. Llega otra época, a partir de 1926, con el primer reglamento de la banda municipal de música, que existe nuestro ayuntamiento, donde ya se coge ya cuerpo y donde esa institución ya va formando y conformando un poco de seriedad. Las fotos han sido aportadas por Bella, ahí tenemos el paseo del Mercadal al principio de los años 20, con unas farolas en medio, con un kiosco sin cubrir todavía, con un bar, una terraza ahí deficiente al principio del paseo. Maestro Garejo, uno de los directores, una fotografía antes de la guerra y luego una posterior a la guerra. En el año 54 ahí tenemos un festival pro asilo, donde van las cuadrillas y delante la banda de toros, o sea, perdón, la banda musical. La serie de esas fotografías es muy interesante porque vemos incluso tonos en el ruedo y los músicos tocando en el ruedo con el instrumento, con lo cual es una cosa al menos curiosa y sobre todo de la plaza que muestaba en ese mundo. En la página central la verdad es que es una fotografía de Don Cruz, a finales de los años 40 que parece una banda de marineros, pero realmente era una banda importante. La foto está hecha en el frontón del Colegio de los Agustinos y luego ya llegamos a quien estuvo casi 40 años en la dirección de la banda, que fue Don Ángel Arroyo con esa foto curiosa de ese kiosco especial para la música, un kiosco portátil de madera, el kiosco tradicional que estuvo hasta los años 90-2000 en el Mercadal. Esa foto primera delante del cine López de Vega con la primera mujer que tiene la banda, que se incorpora, y además con el fondo de película, una película que estuvo proyectida durante muchos años, con lo cual es curioso el título de la película, la historia que tiene esa película, y además con la foto de la primera mujer en el López de Vega. Y luego ya entramos en la página doble, en lo que ha sido el relevo de Don Ángel con Eduardo, y que dice un poco qué es la banda municipal de música hoy. Ahí tenemos dos fotografías en la página siguiente, tanto en el 2007 como en el 2013, cuando ganaron el jacal y cuando tocaron en Crescalde. Y la última foto que corresponde a Santa Cecilia del año 2014, en el Teatro Ideal para que se vea esa producción de la banda. Le hemos dedicado un sitio importante al final a los lugares de ensayo, que muchas veces no los hemos tenido en cuenta, pero que ha cambiado evidentemente lo que han sido esos espacios, y que ahora en breve haremos una visita con la prensa a los nuevos espacios donde está ensayando ahora la banda, en la Escuela de San Francisco. Y cerramos el programa con la relación de los directores que ha habido a lo largo de estos más de 156 años. Yo creo que es un folleto sencillo, pero que es un homenaje no solamente a los músicos, sino a las familias de los músicos, que son las que muchas veces han sufrido todo este devenir de ensayos, conciertos y viajes. Es decir, que este folleto, a partir de hoy, ya va a estar a disposición de los ciudadanos, se han editado 500 ejemplares, van a estar a disposición de los ciudadanos en el archivo municipal, igual que estuvo en las roduras, y que, bueno, pues recomendamos que se queden con un proyecto, porque realmente la historia de la banda lo merece, y porque se ha hecho un gran esfuerzo económico en sacar esta documentación, y queremos que, bueno, por lo menos haya uno en cada familia de Calahorra, y que esto se divulgue, y que se dé importancia, que ya tiene a nuestra banda, pero que es importante que se mantenga una documentación estimada. Es decir, también, lo que va a hacer, va a ser comentar un poco la trascendencia de los actos que vamos a tener, y por recordarnos, empezaríamos este sábado, este 20 de febrero, con el concierto de Fletas Cortas, yo creo que va a ser un concierto memorable, un concierto al menos original, donde se va a juntar música moderna, rock, con una banda municipal, nuestro teatro ideal, decir que aunque eran entradas, muy poquitas, pero que eran todavía entradas, para estas personas de última hora que quieren ir a ver el concierto, en verdad, se ha vendido muy bien, porque, evidentemente, Fletas es un grupo pujante, y además, lo que pretendíamos era que cambiara el auditorio, que fuera una mezcla de personas más mayores con personas jóvenes. Que, un motivo otro, yo estoy convencido que para más de un joven, si va a haber este concierto, va a ser la primera vez que va a ser la banda municipal, en sala, por lo menos, y que esa banda que tocaba solamente Paso Doble, se cambia mucho en sus receptores. Como digo, la primera cita es el 20 de febrero. La segunda cita importante... ¿Es pesado? ¿Es pesado? ¿Tú? ¿En 28 de febrero? Ah, perdón, 28, 28, 28. 28 de febrero. Tendremos, el 20 de marzo, tendremos el concierto también extraordinario del mes, que se va a dedicar a lo que son las... un concierto extraordinario de marchas profesionales de Semana Santa. En el momento de que pasemos fiesta, vamos a tener un montón de noticias referidas a la Semana Santa, importantes. La banda, a que viene a los 356 al mes, a apoyar un concierto que tampoco se ha hecho única, de bandas profesionales, de marchas profesionales. El 25 de abril, enmarcado ya dentro del Jornal de la Verdura, por todos los actos importantísimos, el segundo concierto importante que va a haber va a ser ese sábado, con la obra Carmina Burana, y con el coro a Michi Musical de Zaragoza. No sé cómo vamos a meter a más de 100 personas en el escenario, va a ser un concierto excepcional, va a ser una obra dura, difícil, que la llevan preparando desde hace muchísimo tiempo, y con conversaciones con esta coral, yo creo que va a ser otro acto importante. Y terminaremos este centenario con otro concierto, el 6 de junio, con la banda municipal de Berjara. Estos intercambios y contactos que tiene la banda, pues van a venir ese 6 de junio como preliminares al día de la Rioja, ya darán un concierto aquí, que veremos si después hacemos correspondencia con ellos, si ellos nos invitan a su localidad, es lo que interesa. Esos son los cuatro actos que vamos a celebrar. Pero hoy, lo principal era presentar este plotter, que va a quedar de recuerdo ya para los actos del centenario, que va a formar parte ya de la Escuela Municipal de Música, para que siempre tengamos pendiente que estas generaciones han conformado lo que hoy es la Escuela Municipal Maestro Arroyo y lo que es la afición por la música calabra. Yo, Eduardo, un poco por rematar esto, sería la importancia de estos actos, como la vestuva artísticamente y qué ambiente de la banda, si se está viviendo este ciclo de 50 años a Dios y si hay fuerzas para más. Bueno, para nosotros es un auténtico lujo poder vivir un momento histórico así y, bueno, vivirlo de la mejor manera que nosotros sabemos, que es haciendo, por cierto, aprovechando el aniversario, tenemos la suerte de poder hacer un concierto con ciertas cosas que para los músicos jóvenes de la banda es una auténtica gozada. Cada ensayo está suponiendo que lo pasemos muy bien y que estemos muy ilusionados, porque también sabemos que hay mucha gente como Encho Pepe que nunca hubiera ido a vernos al teatro y que, bueno, que ya han comprado sus entradas, gente de las peñas, gente de... gente, pues digamos, gente joven que normalmente no suele acudir a los conciertos. De alguna manera lo que pretendemos es que no solo vayan a este concierto, sino que vean lo que es una banda de música, cómo funciona y que podamos atraerles a los demás conciertos que suele nos dan en el teatro ideal. De cualquier manera, bueno, los tetras cortos vienen ya este jueves en Serear, y, bueno, van a estar conviviendo con nosotros jueves, viernes y sábado. Lo que vamos a hacer es, aparte de los ensayos que tenemos con ellos, van a venir a la Escuela Municipal de Música, van a hacer, bueno, se van a meter en el taller de rock, van a ver un poco cómo tocar los chavales, cómo ensayan, para los chavales que están en el taller de rock y van a ir a la Escuela Municipal. Entonces están a la Escuela Municipal, con lo cual los tenemos ahí al lado para hacer todo este tipo de cosas. Luego son gente muy abierta, son gente que, bueno, a pesar de ser muy conocidos, en algunos casos ya sabéis cómo se enteran estas cosas, que son gente que igual son muy rara o que llegan el día del concierto y apenas tienen relación con ellos, en este caso, pues no es así. Entonces, bueno, hasta ahora estamos muy contentos con este concierto. Luego, para mí, sin quitar importancia al concierto de maestros profesionales, en el que la banda, yo creo que tiene que estar con todas las asociaciones del pueblo, tiene que estar un poco, porque para su banda municipal, en todo lo que vaya surgiendo, para mí el concierto estrella, sin lugar a dudas, Camina Burana. Yo creo que musicalmente vamos a participar en un evento con el Cora Michi Musicae, que es el coro del Auditorio de Zaragoza, que es el coro que, cuando las orquestas extranjeras y nacionales están dirigidas por los auditorios en España, cuando llegan a Zaragoza, ellos son los del coro que participa con ellos. Entonces yo, por ejemplo, los he visto con la orquesta fila con Cadeo Aé, dirigidos por Club Inmeta, haciendo una sinfonía de Mález, en la Expo de Zaragoza, los que los estuve viendo, también con la orquesta del Teatro Manisky de San Petersburgo, dirigidos por Valéry Gertien, que es a su vez el director de la Orquesta Sinfónica de Londres. Entonces, bueno, estamos hablando de un coro de unas 80 personas, que es muy, muy, muy potente, y a su vez, esta obra lleva tres solistas, que van a ser tres solistas del Liceo de Barcelona, con lo cual, bueno, juntamos gente de muchísima calidad y para nosotros, tanto para mí como director como para los músicos, pues es un auténtico lujo poder hacer una obra con este coro y con estos solistas. De alguna manera, creo que la gente de cada obra tiene que darse cuenta que para ver un muestre así te tienes que desplazar, ¿vale? Pues yo fui a ver que me aburrara, por ejemplo, al Auditorio Nacional a Madrid. Entonces es una oportunidad histórica que es muy difícil de repetir. Y espero que lo entiendan así y que, bueno, que disfruten como nosotros de un concierto musicalmente de muchísimo nivel, que para nosotros sí que es un auténtico reto. Eso quizás es lo más importante. Bueno, luego, para acabar, como ha dicho Pepe, haremos un concierto ya al aire libre en el Mercadal, buscando también toda esta gente que quizás no se acerca de ninguna manera ni de otra al teatro, pues meternos donde está la gente y decirles, bueno, que estamos aquí, que si están ellos pasando por el Mercadal se quieran escucharnos, haremos un pasacalles desde el raso hasta el Mercadal y, bueno, y es un poco lo que buscamos, atraer a la gente joven, atraer a la gente que no venga al teatro y que todo el mundo pueda escuchar la banda. Y así pues cerramos un poco lo que sería el aniversario, con programas de calidad, programas para gente joven, acercar los centros cortos, por ejemplo, también a la escuela de música, bueno, un poco todo, ¿no? Y eso sería, bueno, para nosotros también es importante el proyecto que se ha sacado porque la banda, pues, se ve que forma parte de la ciudad durante muchísimo tiempo y que es algo, bueno, pues muy importante para nosotros. Hay bandas, hay fotos de bandas que son una auténtica maravilla, como la que, la edición por un niño, que veis que está en doble página, yo creo que es una banda espectacular. Bueno, lo hemos dicho, lo hemos dicho, pero el 23 de marzo, creo que es el 23 de marzo, se me había acordado, el 23 de marzo, tendremos una exposición en la sala de la calle Mayor, perdón, 21, 21 de marzo, tendremos una exposición a las 7 de la tarde en la calle Mayor con unas 40 fotografías históricas de la banda municipal de música que va a ser el componente expositivo que vamos a tener. A partir de conciertos va a haber unos 40 fotografías, algunas de ellas están ya en este proyecto, pero lo vamos a ver en tamaño de 50-70, en tamaño grande, y que luego estará abierta al público prácticamente un mes, y que esas fotografías después formarán parte de la decoración de la Escuela Municipal de Música para recordar permanentemente esos 150 años. Por lo tanto, también para el público va a haber una exposición, y en este caso fotográfica, como digo, el archivo de ella, ya se están haciendo las próximas copias para presentarlo, y como digo, el día 23 de marzo.